¡Ay! Vení a ayudarme a las ganas, que no me conozco a mi mamá. Ay, ya, trae, busco lo mismo. Apuraste y quítate la maca. La saqué, quería dejar un poquito el aire. Ayúdame, ponerme la almohada. Ya no te leyes, mi hija. Es que mi mamá no me ayuda ni nada. No, no, no. Llevo semanas en la cama. Ay, hija, me duele más el corazón. Ya me terminó la medicina. Y ya no hay dónde agarrar. Las pastillas son muy caras. Imagínense, yo, la última venta que me salió fue las quesadillas. Hoy no me han llamado, que les va a ayudar a vender. Venden que se nos ponen una mancuerna de pollitos de esos secos que andan allí aunque sea para un par de pastillas que el cante pero que están bien chiquito pero que van a dar por los pollos todos secos ay vos siempre en vez de ayudarme vos solo de y no es verdad vos para que vas a ir para allá con unos pollos hediondos para que no te vayan a dar nada pues si pero algo siquiera hago ves que mi mamá está enferma y vos del mismo dinero que yo gano compras a tus vestiditos y mira con la misma ropa a saber cuánto ah pero por qué no vivas también no deberías de irnos peleñen hija no mamá es que no es pelear pero ella no me ayuda y yo me preocupo por su salud más que son pastillas para el corazón mejor andar de la niña maritza y decirle que si te da venta de queso ella tiene suficientes vacas ellos son adinerados te pueden dar venta y aunque sea poquito que vendas si voy a ir y que vaya esta también que haga algo si anda ayudarle vos como todo el tiempo que yo que ande vendiendo queso vaya ahorita en carrero ya me imagino y como se le ocurre que voy yo a ir para abajo ofreciendo queso que vergüenza yo no entiendo vos por qué no te da pena vergüenza de qué y como me va a dar pena voy a ir a ayudar a mi mamá vos por eso nunca vas a conseguir novio porque vos andas de venta en venta en venta en venta y cuando la gente te mira va a decir yo imagino yo ahí que me vea un bicho tal vez el que me guste de aquí que nunca van a saber quién es por cierto que me vea que yo ande vendiendo queso las queseras me van a decir que vergüenza yo a mi no me estoy mandando vender queso porque yo no me estoy yendo mucho a vender los pollos secos que crees que te van a dar algo eso no te va a alcanzar pero ni quiera poner una pastilla para la diarrea sabes que mejor yo voy a ir a vender por favor voy a llevar entonces a la niña maritza y así que no se vaya a mover suerte tal vez tenes suerte también si no estoy yo no se vaya a levantar de aquí hoy ya voy a regresar que bueno ella y vos la cuida si quiera buenas niña maritza buenas va a creer que le ven del queso ah si mira estaba a punto de irme ah de verdad si como usted ya no había venido ay te estaba cuidando a mi mamá y como sigue ella ah pues ahí está malita pero ahí vamos pasándola ajá entonces va a ir a vender usted ah si se me da la oportunidad yo voy si si este fíjese de que la niña no beba ajá me encargo uno al gorriado entonces va en una bolsita entonces se lo pasa dejando por favor ah va está bien si esta aquí está entonces entonces ya la voy a regresar va está bien vamos a ver 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 va a ver ja vale Sí, sí, no voy a quedar ahora. Miña Marisa, ya regresé, lo bendí todo. Ah, qué bueno. Y aquí está lo... Ah, va, pero encontró a la señora que le dio. Sí, está. Ah, qué bueno. Ajá. Ajá. Entonces, este... Aquí están los celestes. Mamá, muchas gracias y por cualquier cosa siempre hable. Sí, este, yo creo que va a salir más el aviso. Ajá. Sí, porque para pasado mañana me encargaron. Ah, pues bien, va a ver. Gracias, mamá. Usted también que allá puede vender. Ya vine, mamá. Vale. ¿Cómo ha estado? Siempre molesta. Sí. Sí. Pero ya comió siquiera. Esa mujercita le dio comida. No, no tengo ansia y sin más. Pero tiene que comer. Y mire que lo que gané solo para una pastilla de su tratamiento me alcanzó. Sí. Pero ya mañana voy a ver qué hago para conseguir las demás. Antes sea así, voy a ir. Aunque sea que me alcance para unas coquitas. Pero ya aquí está acá. No aguanto. No tengoán pues sí. ¿A quién? Al mí bo, a mi mamá. Al lugar de yo la cocina. A mi mamá. Ay, qué soledad, yo no me acostumbro a estar sin mi mamá aquí. Sí, eso te iba a decir que la verdad que para mí es tan difícil tanto tiempo que ha pasado y yo no, a mí no sé, no me entra en la cabeza pensar que ella no está con nosotros y tantas cosas que nos han pasado. Pero yo sé que tal vez si yo hubiera, si te hubiera ayudado a vos a rebuscarte también con las cosas para la casa, tal vez lo hubiéramos podido tener un poquito más, pero que una vez es como que uno no entra en razón y el mismo capricho que uno tiene lo hace. Pues sí, pero como te dije, ya no te sigas torturando por eso, que no fue culpa ni tuya ni mía, sino que son cosas que pasan y no hay más que hacer, más que acostumbrarnos y confiar que mi mamá está bien, ya descansando. Y de ahí lo que nos queda es luchar por seguir adelante y acostumbrarnos. No, no, sí, yo como te lo he venido diciendo todos esos días que yo de verdad te prometo que voy a echarle ganas a todo lo que sea y vamos a salir adelante, aunque sea nosotros dos, porque nos vamos a quedar. Ya solo nos queda cuidarnos unas a las otras. Chicos, en . Crews de Mickowicz Despertinio W B Slip свои Flip Ib Deаюdame bro. Ychame otra vez con el mismo, nunca voy a dejar aslamaca. Mad name Mad clic Al sol No, matd. Ya te había dicho. No, neighbors. Por favor, cob Porque εί así me hizo la mano hasta me rebosó la mano así me dejó el pico tardense todo lo que quieran que estoy feliz hoy no me han llamado que les va a ayudar a vender vendí unos dos pollitos secos jajaja es que están secos no me van a ganar mucho vendí unos pollitos secos dejo que me caiga jajaja 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 voy a agradecer ya pues jajaja hola buenas buenas mira no quiere llevar un poquito va fresco jajaja va fresco dime y ponle arriba el que le iba a decir otra cosa jajaja porque a mi hijo a mi mamá no la voy a dar llora me quiero acomodar jajaja 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 jajaja